Everything's forage. Ten esa mujer que está bien rica en la casa mía. La corte debajo del huri siempre anda en la mía. Te llevo rosas pa' tu funeral cabrón, el Rosalía. Nos cayó la policía, bota en las marías. Ten esa mujer que está bien rica en la casa mía. La corte debajo del huri siempre anda en la mía. Nos llevo rosas pa' tu funeral cabrón, el Rosalía. Nos cayó la policía, mala mía. Qué avería una seta, par de frías. Llegaron las putas mías Flow clandestino, el agua de una almería Un melón pa'l que caiga aquí se fía Pa' casarte está loquía Pa' los burros está en la vía No hay que ajorarse, están comprados hasta los guías Frontean con cojones, con lo que el banco le fía Los dioses en la calle, 100 melones garantía Cayó la policía, no cayó la policía Ando en el ferro con el palo, mala mía Vota en la maría, no cayó la policía Los dioses salió, flow lluvando en la mía No cayó la policía, vota en la maría Tengo a esa mujer que está bien rica en la casa mía Las cortas debajo del jury siempre ande ya mía Te llevo rosas pa' tu funeral, cabrón de Rosalía No cayó la policía, vota en la maría Tengo a esa mujer que está bien rica en la casa mía La corta debajo del jury siempre ande la mía Llevo rosas pa' tu funeral, cabrón de Rosalía Fuck you, man, esto no es Robbie Tussing, esto es lean Un narcotráfico, cabrón, como si soy de Medellín Michael Fernándone el dinero, en el banco yo tengo choceros Biblia, cabrón, si tú quieres una foto primero, cámbiate el uniforme entero La falta del dinero es la raíz de tomar Guadribial, el dinero deja, no venga a guardiar Tú roncando de bichote y tú lo que eres un mequetrofe Yo tuve que llegar porque querían ver al jefe Hay alguien en el cielo que le encanta probar mi puta paciencia Y el día que Dios repartió los cojones, tú estabas en ausencia Y a la mierda de espalda porque de frente respetas mi presencia Y el día que nací celebraron en los cielos por mi existencia Nos cayó la policía, bota en la María Tenga esa mujer que está bien rica en la casa mía La corta debajo del jury, siempre ando en la mía Te llevo rosas pa' tu funeral, cabrón, de Rosalía Nos cayó la policía, bota en la María Tenga esa mujer que está bien rica en la casa mía La corta debajo del jury, siempre ando en la mía Te llevo rosas pa' tu funeral, cabrón, de Rosalía Algo me mata de ti, yo no sé Lo hacemos to' la noche, tú eres mía, bebé Vamos a hacerlo otra vez Pon el boteo en el jet Tú vivas en mi mente de aquella vez Esa noche en guerrilla que te comí De la cabeza hasta los pies De ese cuerpito, baby, no me olvidé Vamos a hacerlo otra vez En Punta Cana, man y güey Tú eres mami, ya te estoy hecho por ley Que tú ves cuando me ves Cuando a la una te busqué Entre el humo, la grana y la punto de Tú tienes un piquete, cabrón Y lo más cabrón que tú has tenido soy yo Tú eres el infierno, la cama del cielo Y yo soy tu dios Olvídate de lo que digan de mí Vamos a hacerlo otra vez y la hacemos ritmo Los filipateando como Khabib Tu cuerpo me mata, bebé, a morir Yo soy tu noche y tú eres mi luna Mi taina y yo tosuna Yo te llevo pa' Colombia y visitamos todas las comunas A veces tú me estás llamando Y con los demonios que yo mando Pero esos demonios que me atormentan Cuando estoy contigo yo los guardo No te importa que yo soy mío Siempre me botan los cigarrillos Porque tú no quieres que el cáncer me robe la vida como un pillo Pero esos recuerdos guardados en la puerta de mi corazón con un pestillo Tú eres mi reina y me apalmen de siete millones siempre va a ser tu castillo Otra vez en el bote o en el jet Lo puedes decir Bebé, dices lo que recuerdas cuando yo te hacía venir Baby, te compré seis carteras y un riche al mil Ella hang, ella es mi jami pero vive en los gil Ella es mi story, pa' mi cara en su story Lo hacemos en donde sea, pa' entrar me vas a la 40, yeah, yeah Dura como Carmen, envíalo Pa' mi cama me la robo Baby, empiezo en lo que entro a los 10, yeah, yeah Vamos a hacerlo otra vez Pon el bote o en el jet Tú vives en mi mente de aquella vez Esa noche en el reggae Que te comida en la cabeza hasta los pies De ese cuerpito, baby, no me olvidé Vamos a hacerlo otra vez En Punta Cana, Pennyway Tú eres mami, ya te quiso por ley Que tú ves cuando me ves Cuando la uniste, busqué Entre el humo, la grana y la foto, yeah DJ, casi loco En el Bugatti o en el Lambo Andamos pa' la matrícula Siempre en la película Cabrón, tú no nos ves La gastadera es ridícula Cabrón, tú no nos ves En el Bugatti o en el Lambo Andamos con toda la matrícula Siempre en la película Cabrón, tú no nos ves La gastadera es ridícula Cabrón, tú no nos ves Muchos trabajan pa' verme Di que bajar Me puedo morir cuatro veces Y mi yo siempre voy a estar No sé qué pasa, yo sigo subiendo El Bugatti, el Ferro y el Lenzo Ustedes saben ya cabrones No sean mensos ¿Qué quieres que haga? Los dioses salieron Aguante la saga La calle pa' hombre Dime que tú eres Lo que soy tú pa' la E Con la conexión Colombia PRRD Si es dueño de la mía Un billafloz Doctor Dre Yo soy nivel dio Anuel se quedó preso Yo soy un fucking robot El dinero me enfermó Yo no tengo gripe, cabrón Yo lo que tengo es to' 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 Me llevo a beberlos to' to' Me llevo cien mil paralimpas Cuando los federales me tiren foto' Hijo mío, que Dios me lo guarde' Porque en PR yo tengo más poder Que el gobernador Y que todos los alcaldes Le eche un Diego tu Navidad Y yo tengo la vara Yo dice que la sociedad iluminati mirara Y tú eres un payaso Que nunca te pinta la cara Desde San Luis hasta Castaño En el Bugatti o en el Lambo Andamos con toda la matrícula Siempre en la película, cabrón Tú no nos ves La gata era es ridícula, cabrón Tú no nos ves En el Bugatti o en el Lambo En el Lambo Andamos con toda la matrícula Siempre en la película, cabrón Tú no nos ves La gata era es ridícula, cabrón Tú no nos ves En el Bugatti o en el Lambo Ok, el terrorismo es estilo vilain Tú tienes flow, cabrón Yo tengo pales Las baby quieren beber de melín Eh, los dioses los kings La plata aquí no tiene fin Haciendo negocias con Carlos Slim Yeah, déjense ver Lo mismo tener, aún no querer Ey, como un cartel Los cuernos de chivo te vamos a prender Ey, vestido de rojo en la casa de papel Ustedes todos saben mi nivel Fluyocina no me pueden ver Dicen que fulano de tal No tiene que hablar mierda Pa' pegar todas sus canciones Pues yo sí Así que caigan sin su madre Contigo opiniones Yo ni quería cantar Ya me iba a retirar Pero el momento perfecto pa' virar Hacía falta algo controversial Hay un vacío sin mí que no se va a llenar De pagar me pueden apuñalar Los números los pueden manipular Pero estoy buqueo por dos años Un concierto a mí Ahora mismo ni se puede buquear El dinero no es fiel Yo no sé saber Yo vivo en guerra con Lucifer Y si vuelvo a preso La historia repite Todo el mundo va a estar gritando Fría Noel Brrrr De Carolina vayamos En el Bugatti o en el Lambo Andamos pa' la matricula Siempre en la película Cabrón, tú no nos ves La gastajera es ridícula Cabrón, tú no nos ves En el Bugatti o en el Lambo Andamos con to' la matricula Siempre en la película Cabrón, tú no nos ves La gastajera es ridícula Cabrón, tú no nos ves D.J. Casi Loco Sé que lo menos que quieres Escúchala ahora en vivo Soy ese típico hombre que se equivocó Baby yo no pretendo juzgar tu perdón Sé que iré parado el daño que le hice a tu corazón Todo fui yo, todo fui yo, eso no lo niego Mírame a mí por primera vez, siendo sincero Baby sin ti mi vida no la quiero, no Baby yo no soy perfecto No me odies por favor, no me juzgues por solo un error Baby yo no soy perfecto No me odies por favor, no me juzgues por solo un error Real hasta la muerte Te ilusioné, cupido vendiéndote sueño y yo se los compré Te esperándome toda la noche y salió hasta el sol y yo nunca llegué Me rompieron el corazón más de una vez Me rompieron el corazón más de una vez sin querer a ti te la cobré Yo soñé que un día te me fuiste y yo estaba tan triste que hasta me maté Yo nunca he sido perfecto, perfectos son mis defectos Mi conciencia siempre me habla y por orgullo nunca contesto Ya yo odio hacerte llorar, así es la única forma que yo sé amar Nunca he sido perfecto a la hora de hablar Pero la mentira se perfeccional, yeah, yeah Baby yo no soy perfecto Sé que no arreglas nada, si te digo lo siento Baby yo no soy perfecto No me odies por favor, no me juzgues por solo un error A cada demonio le llegas infierno Baby yo no soy perfecto Sé que no arreglas nada, si te digo lo siento Sé que no arreglas nada, si te digo lo siento Baby yo no soy perfecto No me odies por favor, no me juzgues por solo un error A cada demonio le llega ese infierno Una historia de amor que fracasa Mata la esperanza y te quita la fe Y la vida continúa y el tiempo no importa Entonces deprimirse pa' qué El corazón no se ve Difícil confiar en alguien que yo nunca confié Yo sé que tú piensas que soy un demonio Pero Dios sabe que te amé ¿Y quién tú eres pa' juzgarme, amén? Si me muero mañana regreso por ti Y en la otra vida te hago feliz Y por supuesto ahora soy hermano Ahora dice que no te amo Y de mi corazón nunca abriste la puerta Y la llave siempre la tuviste en la mano Y me paso pensando hasta el día que yo nunca valía nada Porque aprendí que Dios quita si tú no valoras lo que él te da Te perdí como cuando Cristiano se fue de real pa' la lluvia Y si perdí el telebrander de China Acabé de aprender que yo nunca te tuve Baby yo no soy perfecto Sé que no arreglas nada Si te digo lo siento Baby yo no soy perfecto No me odies por favor No me juzgues por solo un error Baby yo no soy perfecto Sé que no arreglas nada Sé que no arreglas nada Sé que no arreglas nada Si te digo lo siento Baby yo no soy perfecto No me odies por favor No me juzgues por solo un error Oh, 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 oh O, oh, oh, oh Municiones pa' las misiones Pa' to' el que se vira Pa' to' el que me mencione PlayStation y conexiones Y conexiones Pa' que la mercancía Lleguen por los aviones Entra de banco, la casa, el buque La modelito quiere que la busque Con las mujeres puedo ser un caballero Tal enemigo tengo un cargador entero Una corona al cementerio, el culpable fue un misterio El mensaje quedó paro, ahora lo toman en serio La coca está cruzando por un túnel bajo suelo A dos te capitamos, ya ellos saben que no es juego Ahora me respetan todos, dicen que no hay pedo Los diablos no se queman porque somos adictos al fuego Municiones, pa' las misiones Pa' todo el que se vira, pa' todo el que me mencione Direccione y conexione Pa' que la mercancía llegue por los aviones Yo amo a mi enemigo que es el único pendejo Que me piensa todo el tiempo y no tiene mi armamento Me vale madre que digan que piensen que soy delincuente Yo tengo mi hierro y ante la muerte me paro de frente Siempre me la rifa, aquí te damos pisos al frente de la gente Y el negocio redondo no falla, cabrón, los números no mienten Y a la chingada to' el que me traiciono Y a la chingada to' el que me traiciono Y a la chingada to' el que me traiciono Y a la chingada to' el que me traiciono